¿Qué es el partido de Zapriza? También para empezar un torneo, que no todos lo pueden hacer, entonces, dando gracias a Dios por eso, ¿verdad? Profe, ¿cómo ha sentido el grupo conforme han ido pasando los entrenamientos? Muy bien, muy bien, la verdad, algo importante ha sido que ellas trabajaron muy bien en sus casas, y eso nos ayuda a que no empezamos de cero, y ya el trabajo aquí en cancha se ha ido haciendo poco a poco, y no, jugadoras muy comprometidas, y yo creo que una sana competencia, ¿verdad? ¿Se ve la motivación en las chicas para volver al campeonato? Sí, sí, claro, yo se los he dicho, como les decía ahorita, somos privilegiados, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, y ante todo hay que disfrutarlo, son chicas muy jóvenes, es un equipo bastante joven, pero que sabe lo que quiere, y vamos a tratar de no cometer los mismos errores del torneo pasado, donde habíamos perdido los primeros tres partidos, ¿verdad? ¿Qué puede agregarles a las chicas? Decirles, como parte de esa motivación. No, no, aquí sobre todo es, yo siento que ellas ya han entendido dónde están las oportunidades que tienen, porque las van a ver, es más, hasta a nivel mundial se puede ver ya lo que son torneos de estos, y oportunidades de universidades, oportunidades en otros equipos, que ya saben que si juegan bien se les va a presentar, y hasta en selección nacional, ¿verdad? Tenemos jugadoras que están en selección sub-20 y que van a tener la oportunidad de jugar hasta un mundial, entonces prepararse bien y disfrutar esto, ¿verdad? Muchas gracias, profe. ¡Gracias!